Señor, sí señor, la familia Villanueva son todos hinches de Racing también, así que seguramente van a aportar, digamos, ahí. Dicen que al Racing le dicen caradajeamos, ya ni los hijos le creen que salió campeón. No, no se lo se me da esta, ¿por qué? No, 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 no. Bueno, 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 no, no, no. No se enojen, no se enojen. Rectificamos, a ver, a ver cómo arrancamos. Ayer fue, se habló mucho del tema del transporte durante todo el día, bajo distintas características, digamos, ¿no? En la hora de la mañana era la novedad esta, de que la Cámara de Transporte de San Salvador de Jujuy había resuelto, estaba notificando, ¿no es cierto?, a las autoridades que no iba a recibir más el BEGU. Este problema con las gratuidades es uno de los problemas que está enfrentando el transporte, que vive una crisis muy, muy severa, muy profunda, que no se avisó a las soluciones inmediatas, y plantearon este tema como una forma de solución. Claro, hay que tener en cuenta, el día lunes vuelven las clases, digamos, ¿sí? Entonces, este era el tema donde durante el día sonaban los teléfonos por todos lados, bueno, qué es lo que va a pasar, hasta dónde se llega con esto, cuándo arrancaba esta medida, que no estaba perfectamente determinada en esto, lo que estaban pidiendo la Cámara de Transporte es una mesa de diálogo urgente para solucionar este tema, que es una de las partes o una de las formas que se podría empezar a acercar este problema que hay con los atrasos tarifarios y la falta de llegada de subsidios nacionales, que no volvieron a llegar, y los subsidios provinciales o la ayuda municipal, evidentemente, no alcanza en esto. Bueno, la crisis del transporte es severa, por un lado. Después, en horas de la tarde, más tarde noche, tipo 6 de la tarde, empezó a circular el boletín oficial número 81, donde decía que a partir del 22 de julio había un incremento del boleto del transporte público pasajero, es el último incremento que está de acuerdo a la fórmula polinómica que ha sido aprobada por el Consejo Deliberante, y era un incremento del 10.0646%, ¿sí? Un 10%. Se iba el boleto a 825,58. Acá empezaron a surgir dudas, porque es decir, ¿cómo el boletín oficial publica algo que es retroactivo al día 22? Bueno, la explicación es que esto se hace de esta manera, pero el incremento del boleto no es inmediato. Con esta publicación en el boletín oficial, esto va a parar, ¿no es cierto?, a las autoridades de aplicación en el orden nacional, va a la CNRT, después va a ir a la Nación Seguro, que es la que tiene que hacer que impacte dentro de su V, o sea, cuando va a la CNRT, después vuelve, se hacen las planillas, o sea, tiene todo un sistema administrativo que nunca, nunca lleva menos de 8, 9, 10 días hábiles, o sea, que de pensar esto, ¿cuándo va a ser su aplicación? Y hay que mirarlo con fecha 8, 9, 10 de junio, ¿sí?, de agosto, perdón. Así que, no es una fake news lo que estaba circulando, es real, ¿sí?, pero hay que mirarlo de esta manera, va a demorar, pero el boleto de colectivo se va, reitero, a 825,58, la aplicación del último tramo de la fórmula polinómica, este tema está confirmado. Bueno, ayer presentaron el proyecto a este público privado, ¿no?, estamos hablando del plan de impulso al desarrollo urbano, tuvimos en hora del mediodía, lo hemos visto, estaba el gobernador, ¿no es cierto?, de la provincia, acompañado por el ministro Carlos Stannin, y personal, tanto de UOCRA, como de la Cámara Eugenia de Empresas de la Construcción, lo que venimos hablando hace una semana aproximadamente, bueno, fue la presentación oficial. Esto se va a enmarcar dentro de un proyecto de ley, donde la idea es que, bueno, se pueda empezar a través de incentivos, con créditos y con distintas formas de empujar este tema, desde compra de departamento, desde casa, de oficina, bueno, desde locales para PyME, en la realidad que lo que se busca es darle impulso a una actividad que viene, como todos saben, en todo el país, ¿no es cierto?, fuertemente golpeada, bueno, cada provincia va a empezar a ver, en el marco de sus posibilidades y con los recursos que tiene, qué es lo que se puede hacer. Acá era una de las propuestas que había llevado adelante el gobernador de la provincia en su campaña, una era esta, la otra era el tema del agua, bueno, lo que están empezando a darle forma, ¿no es cierto?, a este tipo de proyecto para ver cómo se lo termina encaminando, ¿sí? Caputo se reunió ayer en el G20 en Río de Janeiro con Cristalina Giorgieva, con la gerenta del fondo, terminaron de grandes amoríos, ¿no? Caputo con la declaración esta de que es la mejor gerenta de la historia del Fondo Monetario Internacional, como decía un amigo mío, somos todos buenos gauchos, pero el poncho no aparece, o sea, de plata no se habló, ¿sí? No hay todavía ninguna perspectiva, por más que dice que están buscando el mecanismo para que el gobierno logre tener un respaldo económico que le permita sumar reservas para pasar el cepo, pero no hubo ayer avance. Sí es cierto que Cristalina Giorgieva alabó lo que está haciendo la República Argentina, ¿no es cierto?, en materia de ajuste fiscal, de encuadrar las cuentas públicas, de ayudas sociales, etcétera, etcétera. También es cierto que se admitió no hablar de Rodrigo Valdés, Rodrigo Valdés es el responsable del hemisferio sur, este funcionario de origen chileno que fue fustigado, ¿sí?, por mi ley en varias oportunidades, además le pidió la renuncia, algo insólito, digamos, la realidad es que le permitieron a Argentina no hablar de esto porque era una cuestión incómoda, ayer no se habló de Rodrigo Valdés, está todavía, ¿no es cierto?, Caputo allá, hoy se va a reunir con Janet Yellen, quien es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, bueno, las gestiones continúan, pero reitero, lo que Argentina busca hasta ahora no se pudo avanzar demasiado, que es el desembolso de frondo fresco para poder utilizar de cara a la salida del CEPO, para reforzar, ¿no es cierto?, las reservas del Banco Central. Ayer, dentro del ámbito internacional, sucedieron varias cosas, una es que Barack Obama, el ex presidente de Estados Unidos, y su mujer, Michelle Obama, apoyaron ya públicamente, ¿no es cierto?, a Kamala Harris, esto, a ver, Donald Trump ayer hasta acusó a Obama de estar conspirando para voltearlo, un golpe de Estado, decía, ¿sí?, bueno, ayer salieron a apoyarlo, hay mucho nerviosismo dentro de los republicanos, lo que creían que tenían un camino asfaltado de cara al 5 de noviembre, con un triunfo inobjetable, la realidad es que la bajada de Joe Biden y la presencia de Kamala Harris ha hecho que las encuestas hoy son de una paridad absoluta, ¿sí?, un nerviosismo que inclusive se empieza a notar en algunas declaraciones, ¿no?, ayer Biden habló de la, Biden, perdón, Trump habló de una lunática radical de izquierda, ¿sí?, la acusa de ejecutar bebé por la ley de aborto, bueno, empieza el debate muy fuerte, digamos, y se nota nerviosismo, tanto en el candidato a presidente Trump como en su candidato a vice también, ¿no?, que no la tiene toda consigo, joven, 39 años, con un historial complejo y con las mujeres que lo miran de reojo y pueden dar vuelta la balanza, dicen mucho, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Estados Unidos se encamina a una elección muy, pero muy pareja y con situaciones cambiantes, digamos, ¿sí? Ayer también hemos hablado, ah, y bueno, Venezuela, ya que estamos hablando de lo internacional, tiene elecciones el domingo, ¿sí?, todo indica que la oposición va a ganar las encuestas, es 60 a 25, o sea, es, las encuestas son inobjetables en este sentido, yo siempre dejo un margen de duda por esa maquinaria perversa que tiene Maduro, ¿no es cierto?, y donde las garantías de que haya elecciones limpias y pulcas son muy difíciles, digamos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede terminar pasando. Muchos presidentes ya de Latinoamérica han tomado distancia definitiva, ¿no?, lo había hecho Lula en su momento, lo hizo Petro, ayer Gabriel Boric, que es también un gobierno de izquierda, ¿no es cierto?, todos toman distancia haciendo mucho hincapié, sobre todo en los derechos humanos, pero por sobre todas las cosas, hay un tema que es inobjetable, es decir, si está todo tan bien en tu país, ¿por qué tenés 6 millones de personas que han salido disparadas y que están yendo por todos lados en la crisis humanitaria más grande que ha tenido Venezuela, con hambre, con persecuciones, gente que sale disparada, digamos, y busca refugio en todos lados, ¿por qué?, ¿cómo se explica eso?, ¿no?, es inexplicable. Ahora, ¿puede perder el régimen de Maduro? El domingo pareciera ser que la dupla Machado Urrutia ha logrado que los venezolanos le pierdan el miedo, están saliendo a la calle, han publicado un mecanismo de 7 puntos, cómo cuidar la elección para que se termine ganando, vamos a ver qué pasa. Comentamos ayer el tema de los vuelos de cabotaje, ¿no?, cómo habían perdido cantidad y cómo no habían quedado exentos de la crisis, un 21.70% la comparación junio contra junio, hablando del 2024 y 2023. En los últimos tres meses cayó sistemáticamente en todos los meses, digamos, y va profundizando la caída, pero resulta ser de que, ahora vamos a hablar de otra órbita, en los vuelos internacionales no pasó esto, es exactamente al revés, o sea, en los últimos tres meses ha subido, ¿no es cierto?, progresivamente y cada vez sube más. De hecho, en junio 2023 volaron 855.000 personas en vuelos internacionales, en junio 2024 974.000, un 13.90% más. Y acá empieza a jugar algo que es a lo que quiero referirme y que tiene que ver con el valor de la moneda extranjera, del dólar, con el atraso cambiario de tanto se habla, ¿no? Ayer cerraron el Paso Cristo Redentor, si usted mira las fotos, es realmente impresionante cómo la Argentina en 10, 11 meses ha cambiado radicalmente lo que pasaba. Cuando hablábamos el año pasado, en agosto, en septiembre, eran todos los que venían a comprar. Supermercados mendocinos que ponían horarios especiales para atender a los chilenos, lo que pasaba en las estanciones de servicios fronterizas, donde la nafta, empezaba a faltar nafta en otro lado, porque todos venían a cargar acá. Bueno, todo era de esta manera, ¿sí? Hoy es exactamente al revés. No saben qué hacer en Uruguay, en todos lados, porque, bueno, todo el mundo está yendo a comprar allá, empieza a faltar el combustible a ellos. Lo que antes era problema de los intendentes de los lugares porque se les caía la actividad comercial, hoy es exactamente al revés. Chile está invadido de Argentina, ¿sí? Que van a comprar ropa, zapatos, electrónica, bueno. Y esto también habla de la problemática que tenemos, que es el dólar barato. Entonces, tenemos una fuga de reservas permanente. Estas cosas poco ayudan, ¿no? Es reserva que se va permanentemente y la crisis del Banco Central, lamentablemente, se profundiza cuando hablamos de esto. Neuquén suspende la aplicación del impuesto a la ganancia para sus empleados. No lo suspende Neuquén. Hay una presentación del gobierno de Neuquén y hay una jueza federal de Neuquén que acepta esta presentación, dicta una medida cautelar y se paraliza los descuentos de ganancia. Van a llover las medidas en la justicia, ¿sí? Contra el impuesto a las ganancias. Ya definió, lo va a hacer bancario, lo va a hacer aceitero, lo va a hacer petrolero. O sea, no lo va a hacer la CGT, lo van a hacer los gremios que integran la CGT. La CGT no es parte en esto, pero sí pueden ser los gremios parte para buscar una medida cautelar. Vamos a ver cómo se logra sobrellevar esto en la justicia, porque ya con los sueldos del mes de junio empieza a aplicarse, ¿no es cierto?, las nuevas normativas de ganancia. Vamos a ver, ya reitero, es la primera medida cautelar que sale favorable, es con los empleados públicos de Neuquén. Ayer se reunió la CGT, casualmente, decidieron que no van a ir a la mesa de diálogo con la Secretaría de Trabajo, pero que tampoco van a integrar, ¿no es cierto?, la mesa que convoca mi ley que tiene que ver con el Pacto de Mayo. O sea, la CGT el día de ayer se pintó un poco para la guerra en esto y no van a apoyar. Suena lógico porque si han sido convocados la semana pasada para una mesa de diálogo, han planteado dos puntos y ven que esos dos puntos que le dieron alguna idea de poder, ¿no es cierto?, negociar y de sentarse a hablar, pero ven que ya se han reglamentado y se empiezan a aplicar, lógicamente lo que están diciendo es decir, bueno, ¿para qué nos invitan si no hay, no es cierto?, ninguna vocación de cambiar esto, así que esto también pasó en el día de ayer. Conmoción mundial se entregó Ismael El Mayo Zambana, de Estados Unidos, fue en Estados Unidos, estaba con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, estamos hablando de narcotráfico, por supuesto, estamos hablando de lo que le pasa con el cartel de Sinaloa de Estados Unidos y con el fentanilo, ¿no?, que es la droga que lo tiene arrodillado y muy preocupado a todo el sistema sanitario de Estados Unidos, es la mayor causa de muerte de la gente entre 18 y 45 años, bueno, el capo narco que estaba ahí en Estados Unidos y tenía una recompensa de captura de 20 millones de dólares, fue capturado en el día de ayer, 76 años tenía, ¿no?, llegó durante mucho tiempo sin que se lo pueda tocar a Mayo Zambana, así que esto es, en el marco internacional, hablando del tema droga, la gran noticia, Rigi, reunión de Kicillof en secreto con Marín de YPF, empieza a cambiar este tema, así que Cristina le pidió a Kicillof que saque el Rigi provincial y que no adhiera al nacional, pero me parece que empieza a haber contactos de estos, Kicillof empezó a asustarse mucho porque empieza a tener rebeldía dentro del PJ, pero a su vez también la posibilidad cierta de que esta inversión se vaya a Río Negro, Punta Colorada sería el lugar elegido, ayer salió el gobernador de Neuquén a apoyar al gobernador de Río Negro y a pedir que se vaya para el sur la inversión, o sea, se empiezan a juntar y cada uno ve que en este debate tienen posibilidades de entrar y sentarse en la mesa de diálogo, pero ayer Kicillof se reunió con Marín, está buscando apoyo de esta naturaleza, ya se había sublevado el intendente de Bahía Blanca, claro, Bahía Blanca es el lugar elegido para que vaya esta inversión de 30 mil millones de dólares y el intendente que ve que se la está por perder por una cuestión ideológica, allí no queremos adherir al Río, y bueno, empieza el nervio, ayer por ejemplo la legislatura de Mar del Plata con Guillermo Montenegro aprobó también una normativa de adhesión individual al Río, o sea, para decir que venga la inversión es para acá, la provincia no la quiere, nosotros la legislatura la hacemos, o sea, empiezan a sublevarse mucho en este sentido porque bueno, ven que, está bien, usted puede tener todas las conjeturas que quiere, pero como decía un amigo, el 35, el 40 o el 50% de cero es cero, si no te llega ninguna inversión por más número que vos hagas de cuánto podés ganar es nada, ¿sí? La realidad es que el inversor y el capital va a venir a donde le den las mejores condiciones, esas mejores condiciones es la verdad lo que han aprobado el Río y bueno, vos te vas a quedar viendo la historia, ya ha pasado, hay muchos ejemplos que podemos dar de esto, ¿no? Del San Juan Minero y Mendoza oponiéndose, hoy Mendoza es amiga de la minería, tuvo 20 años de atraso en este sentido, dejó que San Juan un poco se le ponga a la par, ¿no es cierto?, en materia económica, hay muchos ejemplos de esto, ¿sí? Pero Enrique está abriendo muchos motivos de disputa y de discusiones ideológicas, fíjese lo que abrió en Jujuy, ¿no es cierto?, con la senadora Moisés que terminó apoyando, bueno, hay un debate también que se da en el PJ local, bueno, el tema ideológico, Enrique lo ha potenciado y lo ha puesto sobre la mesa para dialogar, y un último tema cortito con el cual me voy, bueno, hoy Millet está con Macron, inauguración de los Juegos Olímpicos, la embajada argentina va a estar compuesta por embajador argentino en Francia, embajador argentino en Estados Unidos, Guillermo Huertaing, que le integra el Comité Olímpico, va a estar también Karina Millet, etcétera, etcétera, ¿el viaje cómo fue? Y acá era un poco lo que quería referirme, van en un avión privado que lo alquilan a una empresa, ¿no es cierto? Que la tercera vez que se alquila vale 350 mil dólares cuesta el viaje este, ¿sí? La empresa es FlySar de Gustavo Carmona, que pertenece, el avión pertenece al grupo de los Eskenazi, es de Gerardo Eskenazi, dueño de YPF, ¿sí? Volvemos un poco a lo mismo, ¿qué pasa con el avión presidencial? Está parado en Aeroparque, ahí está en una punta, está quieto, ¿sí? Tiene una autorización para un solo vuelo más, ese solo vuelo más tiene que ir a hacer el service a Estados Unidos, que es un service integral, tiene un nombre específico que yo no me lo acuerdo hoy y si lo doy en inglés para que se me burle, no pienso dejar que se burle. La realidad es que de ahí en más, se hicieron licitaciones, fracasaron las licitaciones, hay una serie de desproligidades, la gestión actual se equivocó en una innumerable cantidad de veces, parece ser que el avión este va a estar parado varios meses más producto de este tipo de desproligidades, la realidad es que todo es muy confuso, ahora, 350 mil dólares cuesta este viaje en un avión lujoso, ¿no es cierto?, privado, donde se mueve Javier Meley permanentemente, ¿no? Tanto hemos hablado de las castas, de las costumbres, de que hay que ahorrar, pero parece ser que a la hora de tomar este tipo de decisiones, hay algunas cuestiones que quedan prácticamente de lado. Lleguemos al mediodía, muy buen domingo para todos. Buen domingo. Estás compartiendo música con Cristian, Analia y Virginia, por Radio City 107.1, Canal 4 y en youtube.com Lo que tenéis que saber en el...